Lo que no puedo entender Porque a mi Si se quien mas te ama Y te entregué mi alma Porque a mi Esto es una locura Ven a mi Si no esta tu presencia Es morir en carne a vida Por ti Si tu no estas junto a mi Esto es una locura Ven a mi Te necesito ahora Justo aquí yo necesito de ti Para sobrevivir Mi vida depende de ti Esto es una locura Ven a mi Si no esta tu presencia Es morir en carne a vida Por ti Si tu no estas junto a mi Esto es una locura Ven a mi Te necesito ahora Justo aquí yo necesito de ti Para sobrevivir Me encanta esa banda Me encanta Si no esta tu presencia Ay 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 Y Si no esta ¡Gracias!